¡Muy bien! De verdad que la Lumine Verde lo hizo increíble, le fue muy bien y lo más importante es que estoy segura de que aprendió ese gran valor que ahora le quiero enseñar. Vamos a ver de una vez cómo le fue a la Lumine Azul. Pues estoy acá, voy a vender dulces porque es el plato que ahora sí me puso. ¿Y sabes qué? Lo voy a hacer rapidísimo porque claro que le voy a ganar a la Lumine Verde. ¡Vamos! ¿Me quieres comprar un popi? ¡Cuentan 100! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Hola! Estoy haciendo un reto, ¿me compran un popi a 100? ¡Gracias! ¡Hola! ¡Me compran un popi a 100! ¡Dos! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Me compran un popi! ¡Cuentan 100! ¡Baratísimo! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, señor! ¡Ah! ¡Se me cae! ¡Estoy cansando! ¿Me compras un popi? ¿Para? ¡Para ayudar! ¿Cuánto vale? ¡Es que tengo un reto! Ahora sí me puso a vender popis. ¡Cien! ¡Cuentan 100! 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 ¡Ey quiere tomarse una foto! ¡Quick! 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 ¡Me compras un dulce! Bueno, sí, pero ya le hagan mis hijos. ¡Listo, Lexi! Ya vendí los dulces. Y fue rapidísimo. Taro, Aura le puso un reto. Tenía que vender 20 popis. Pero yo quiero dárselo a alguien que realmente lo necesite. Por eso te voy a regalar este dinero a vos. ¡Está bien! ¡Gracias a vos! ¡Taro! ¡Taro, Lexi! ¡Nos vemos en el castillo!